¿Cuál es tu nombre? Néstor. Néstor Agudo. No, es verdad. ¿Cuál es tu nombre? Héctor Agoya. ¿Cómo es tu nombre? Raúl Basi. ¿Tu nombre? Chris Cambial. Este es el trío South Fit. Vamos a hacer el Road to South Fit. A ver cómo les va los cabros. ¿Por qué vamos a South Fit? Sí. Es que te reígo, güey. Me quiero comentar mi historia, güey. Cuenta. Tú eres el capitán. Cuenta por qué van a South Fit. Porque vivimos la vida en el Open. Nos fue demasiado bien. Ya. Vamos primero. Tenemos un pase. Ya. Por haber ganado... Ya, pero güeyón. Voy a preguntarle a una persona seria. ¿Por qué van a South Fit? Mi niño salió campeón Rx. Ya. En el campeonato nacional versión verano. Ok. De Wostok. Ya. Y tenía un pase directo a South Fit. Y no había Rx individual. Le dijeron, ya, ármate un trío de Rx y... Ya. Viene a representar a la chica. ¿Y cómo se armó el equipo? De repente el Héctor nos dice por Whatsapp... Oye, ¿estés disponible? Le dije, sí, para. Que me gane un pase a South Fit. ¿Querís ser conmigo? Ya. ¿Seamos los tres? ¿Seamos los tres? ¿Eres mi amigo? Ando buscando, amigo. Así mismo. ¿Qué vamos a hacer, Raúl y Tor? Solo sé que vamos a correr. Ya. Legles, snatch y correr. Ya. Un segundo. O bueno. No sé cómo voy a hacer esta weá. Y grabar al mismo tiempo, pero bueno. Vamos a tratar. ¿Cómo hace...? ¿Cómo hace que lo guardo? ¿Tení que...? ¿Tení que hacerle un poquito? Ya. ¿Y sonríes? Ya. ¿Y después? ¿Quiere sonar? ¡Dale! ¡Eso! ¡Bien! ¿Qué tal estuvo el weá? Bien, bueno, entretenido. Bueno, 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 bueno. El día más solido. Sí, lo hacía. Los tres muy bien. Los pesos weá, estaban muy, los movían muy rápido weá. Se cago. Está bien movido. El Chris. Que estaba con calamado. Calamado weá, demasiado. Calamado. Un crack, calamado. ¿Qué? Me lleva haciendo un desafío. ¿Qué? Que haga un snatch con la carne y calababa. ¿Qué? Algo para ti. Tick, tritón. Intento número uno. Intento número uno. Sí. Primera. Ya, el de adelante cuenta. Ya, yo cuento. Uno, dos, tres. Raúl. Hay un reajuste de puestos. Todo porque Raúl no toca el gusano. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí sí. ¿Ahí sí o no? ¿Y lo sintieron más liviano ustedes? Ahí está. No es de nada. El arme no es de nada. No, porque voy a tener que ver el semácio al medio. Si vaya al medio, voy a tener que hacer como... Yo le caí la carga así se distribuiría bien porque no hay una masa solida. Opinion en los comentarios que es mejor. Oye, 3 factorial es la combinación con esta hueva, ¿no? No. 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 No sentí nada yo, oye. No. Sled push. Sled push. 20 metros cada uno. Ya. 15 linanger. 15 burpee lateral synchro. 20 metros cada uno del spush. 12-12. 20 metros. 9-9. ¿Y quién va a ir a la mitad del gusano? ¿Quién va a ir a la mitad del gusano? Voy a ir turnando al medio. Ya, ok. Todo va a ir a la mitad del gusano. Ya, me gusta. Qué gracia que era. Ahí, ahí. Sí. Yo... Los... Los. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal estuvo Raúl? ¡Asqueroso! Te odio ¿Cómo la pasaste? Muy bien, nos descoordinamos hermosamente con el gusano Pero después la agarramos bien Eso, hay que aprender a respetar los timings y estamos al otro lado Bien, bien Y así termina el día de training con estos cracks Espero que les haya gustado el video No olviden comentar, suscribirse darle like al video para poder seguir trayéndole este tipo de contenido y nada, nos vemos en el próximo como siempre, bye